Con un exponencial incremento desde el 2005 que actualmente afecta a más de 10 millones de mexicanos, la diabetes es ya una emergencia sanitaria en el país que se ha convertido en la primera causa de muerte entre la población. Desde el año 2005, este problema es la causa número uno de muerte en México, la principal causa de hospitalización e insuficiencia renal, ceguera y amputaciones de extremidades de origen no traumático. Así que, de manera silenciosa y no tanto, sigue avanzando este problema progresivamente. La diabetes es ya una emergencia sanitaria. Para analizar y encontrar respuestas que refuercen la prevención de esta enfermedad, en Morelia se lleva a cabo el tercer congreso internacional del Hospital de la Mujer, bajo el eslogan obesidad y síndrome metabólico. Así, el contenido del área de enfermería nos permite analizar un problema complejo desde una visión completa, donde la intervención del gremio que está más tiempo en contacto con los pacientes, favorece con su participación mejores resultados. En Michoacán, la obesidad afecta a más del 25% de la población infantil, por lo que autoridades médicas urgen a los padres de familia y escuelas un cambio de hábitos alimenticios. Un 25% de los niños en nuestra sociedad michoacana tienen exceso de peso, sobrepeso y obesidad. Así que, aquí está la responsabilidad de los papás. Con la asistencia de más de 1.500 personas del área de la salud provenientes de diversas partes del país, este congreso permitirá analizar y crear propuestas para la atención y prevención de la obesidad del 13 al 15 de noviembre. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias. Gracias. Gracias.